La Administración Municipal informa a toda la comunidad que ahora pueden acceder a la información necesaria para la liquidación y pago de impuestos. Accede a la página web institucional de la Alcaldía, www.elcastillo-meta.gov.co y da clic sobre el botón de Industria y Comercio. Eso te lleva a la siguiente página donde encontrarás los formularios, cuentas bancarias y marco normativo necesario para los diferentes trámites. Para mayor información puedes contactarnos a través de nuestro correo institucional contáctenos arroba elcastillo-meta.gov.co o acercarte a nuestras instalaciones. Gracias por ver el video.